Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan. Bueno, hoy va a ser un día especial porque ustedes me van a acompañar a todo un día. Un día muy interesante. Un día en la vida de, en este caso, de su servidor. Un día conmigo. Para que vean todo lo que voy a hacer. Primero, no abre la puerta. Bien, espero se hayan enterado de muchas cosas de detrás de cámaras. Y vean la magia. No quiero que mi mamá se entere, pero... Le vi la cadenita de Esmeralda a Mario. No. Y me estoy temiendo lo peor. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian Ramos y los quiero invitar a que pasen un día conmigo. Un día en grabación aquí en Vuelve a Mí. Así es que vamos a darle. Lo primero que hago al llegar es venir a Make Up y rasturarme. Realmente solamente me tengo que rebajar un poquito. Y pues bueno, pasar después con Pauli para que me ponga un poco de polvo para matar el brillo. Y listo. Bueno, en lo que Pauli me arregla, le pongo un ojo al guión para recordar las líneas, para encontrar un poquito de distintas rutas y pues nada, estar dispuesto. Son escenas bastante fuertes. Creo que van a ser complicadas. Pero me gustan, en realidad. Es muy intenso en la vida. Y creo que esta es una manera bonita de sacarlo. Y nada, emocionado. A ver qué pasa. Creo que va a haber muchos extras. Me parece que van a haber stones, armas. Por ahí una persecución. A ver qué tal. Bueno, ya termino aquí. Ahora me voy al camper para cambiarme, estudiar y relajarme un poquito. Vamos. Este es el vestuario que me toca hoy. Realmente es la secuencia porque ya venimos de varias escenas de este mismo día. Entonces hay que respetarlo. Y nada. Creo que con esta chupeta me voy a quemar. Me voy a morir un poquito de calor. Pero vamos a parar. Y que me caigo, ¿no? Y ahora está el chalo listo. Nada más. El chalo tiene una pinta que mi Cristian Ramos la tiene. Bueno, acabamos de hacer dos escenas. La primera me tocó a mí solo junto con todos los compañeros que nos están apoyando. Y la segunda me tocó con Don Zama. ¿Qué está contando? ¿Qué está contando? Puras mentiras. Te estoy contando, claro, como siempre. Vienen unas escenas de acción buenas, ¿verdad? Esta mujer es una crack. ¿Somos? Somos. La pega está ya. ¿Qué pega, Sam? Por favor, es que te pongo. Si tú te pegas. Y te pones tapas aquí, chaleas. ¿Cuál es la boca? Ok. Suelta a la imbécil. ¿Qué es entre tú y yo? No tiene nada que ver. Solo tienes dos opciones. Me paran a más. Y yo le corto el cuello. ¿Qué es lo que tú decides que quieres hacer? Baja el arma. Suelta a la imbécil. Suelta a la imbécil. Solo tienes dos opciones, güey. Si disparas, la matas. Y si no, yo le corto el cuello. Así que tú decides si me dejas ir. Debería matarte. Híralo. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjale caso a tu amiguita. ¿Para qué le va a arruinar la vida? Suéltala. Ya desgraciaste a mi hermana. Apenas era una chamaca. Solamente quería ser feliz. Quería tener una familia. ¡Y tú la mataste! Ella se lo ganó. Cállate. Ella se lo ganó, güey. Por andar de regaladas. ¡Cállate! Tú sabes que eso es una mentira. Esmeralda era una buena persona. La producción corrió con todos los riesgos. Nos cubrió de una manera bastante importante. Siempre nos hacen sentir muy seguros. Ensayamos con una pistola de goma. Siempre se nos enseña que la pistola esté descargada. O cuando está cargada se nos enseña que son balas de salva. Nos enseñan cuál es la diferencia entre una bala de salva y una bala normal. Y realmente eso nos da muchísima seguridad porque entonces nosotros nos podemos dedicar al acting que es lo que a nosotros nos corresponde. Tú no eres un asesino. ¡Ey! Tú no eres un asesino. Guarda eso. Bueno, esto fue un día llamado con Cristian Ramos. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy fue un día bastante importante para mi personaje. Y estoy muy contento de compartirlo con ustedes. No se pierdan todo lo que estamos compartiéndoles a ustedes con todo el cariño del mundo aquí en Vuelve a Mí. Y nada, esténse sintonizados. Vuelve a Mí.